Es Marte Santo, la calle San Agustín. Se encuentra repleta de gente. El solo de una corneta hace que no muera este día el Cristo de la agonía. La corneta hace que no muera este día el Cristo de la agonía. La corneta hace que no muera este día el Cristo de la agonía. La corneta hace que no muera este día el Cristo de la agonía. La corneta hace que no muera este día el Cristo de la agonía. La corneta hace que no muera este día el Cristo de la agonía. La corneta hace que no muera este día el Cristo de la agonía. La corneta hace que no muera este día el Cristo de la agonía. La corneta hace que no muera este día el Cristo de la agonía. La corneta hace que no muera este día el Cristo de la agonía. La corneta hace que no muera este día el Cristo de la agonía.